Se hizo cargo de pagar nada de lo mío. Flavio Peniche desmiente a Arturo Peniche tras asegurar que pagó su proceso legal. El histrión negó todo lo dicho por su hermano, explicando que éste nunca corrió con los gastos que acarreó el caso por homicidio imprudencial que él vivió en 2003. Contextualizando, el hermano menor del primer actor, Arturo Peniche, tenía una escena donde llegaba a una casa en Cuernavaca, Morelos, en la que tenía que ultimar a unos delincuentes, entre ellos a un extra de nombre Antonio Velasco Gutiérrez, quien perdió la vida en realidad, ya que la bala en el arma de utilería era verdadera. Lo mío fue un accidente de trabajo. Yo estaba trabajando y me pasaron cosas, supuestamente un arma de cine, con la cual yo no iba a lastimar a un compañero. Con esa confianza disparé. Flavio enfatizó en que su hermano no pagó nada del proceso y además aclaró que la relación entre ellos no permite que él llore con Arturo. Aseguró que si en alguna época hubo deudas ya fueron saldadas gracias a un acuerdo. Mi hermano nunca se hizo cargo de pagar nada de lo mío. Otra cosa que quiero aclarar, yo no lloraría jamás con mi hermano. Lo que yo le quedé a deber a mi hermano en algún momento se le pagó con un terreno y cosas así. Digo, cosas ya más íntimas. Tomando como experiencia su caso, Beniche se permitió opinar sobre la penosa situación que vive actualmente Pablo Lail, quien enfrenta cargos por homicidio involuntario en Miami, luego de que golpeara en un altercado vial a un sexagenario, hombre que a la postre falleció. Lo de él fue una agresión en la calle. Fue un pleito. No debió, cuando él vio que era un adulto mayor, debió detenerse y controlarse. El artista explicó que el joven de 32 años nunca debió encarar a Juan Ricardo Hernández, asegurando que las cosas no estarían así de este haber controlado su carácter, porque un enfrentamiento no valía la pena. Además, diferenció ambos procesos, pues lo que ocurrió con él fue un accidente laboral, mientras que lo del protagonista de novelas fue una discusión en una vía pública. Creo que él nunca debió pegarle. Creo que debió tener la virtud y la sabiduría para controlar su carácter. Debió tener paciencia, contar hasta al 100 e irse, porque además no valía la pena el pelearse. No vale la pena pelearse con nadie.